Como se puede apreciar, ahora estamos saliendo de la ciudad de Chiclayo. Estamos en la prestigiosa Panamericana. Este viaje más o menos son unas 12 a 13 horas de viaje. Chiclayo Lima. Estamos viajando en Transportes Alvarado. ... ... Por eso estoy Ya viste seguro cuando he salido de la magia El coche y el coche y el coche Está lleno de mamá Son diferentes tomas en esta noche preciosísima Y ayer ayer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.